La idea es presentarles el modelo de, estamos implementando de operadores de servicios electrónicos, ya en algún momento lo hemos comentado también a la prensa, pero ya comentarles que esto ya es una realidad y que ya vamos a empezar a usar ese modelo. El modelo que va a quedar es este, que es el sistema de emisión desde los sistemas del contribuyente pero al operador de servicios electrónicos. De ahí básicamente los roles que tenemos son el emisor, que lo puede hacer a través también de un proveedor de servicios electrónicos. El proveedor, a diferencia del operador, es el que lo ayuda al contribuyente a emitir el comprobante de pago. En cambio el operador es el que recibe y valida el comprobante de pago electrónico. Luego está el rol de receptor, que tiene que verificar que el comprobante que le emiten es electrónico y el operador que se convierte en un nuevo actor importante porque es el que va a validar los comprobantes de pago. Y le tiene que guiar a su NAR. Básicamente su NAR lo que quiere es tener información, pero además masificar para simplificar todo el proceso del cumplimiento tributario. Con esta información, obviamente hay muchas oportunidades de detectar cosas que hasta ahora no hemos sido capaces. Y el Big Data, que es una nueva forma de explorar y disfrutar la información, nos va a permitir encontrar patrones de una serie de mecanismos de evasión que se producen por parte de unos contribuyentes. Lo que nosotros ya como administración tenemos como obligación en este modelo es autorizar al operador de servicios electrónicos, proporcionar las consultas y almacenar por el contribuyente. Esto es importante porque la SONAR va a reemplazar al contribuyente en el almacenamiento. A diferencia de los otros sistemas, el contribuyente tiene que almacenar por 5 años los comprobantes. En nuestro caso, en este caso del modelo de operadores de servicios electrónicos, la SONAR es que va a almacenar por el contribuyente. Con lo cual se le reduce el costo de almacenamiento. Y bueno, la idea es que este modelo nos requita avanzar mucho más rápido en la masificación. Tenemos, como ven, a cortar el plazo. En los próximos dos años, clasificar todos los comprobantes de pago electrónicos. Hacia el fin de año esperamos que un 80% de las ventas ya se realicen con facturación electrónica. Y más bien en el caso del comprobante de pago electrónico, si nosotros detectamos alguna inconsistencia en el comprobante, le vamos a mandar alerta. La única ahí que debemos hacer como controles preventivos para que el contribuyente corrija pregalete. Entonces, son como dos esquemas distintos de control. A uno le vamos a prevenir, ¿no? Y va a ser, cualquier control va a ser no impulsivo, digamos, y electrónico. Y analizarle previamente antes que comete el error, ¿no? En el caso del físico, como nos enteramos con la declaración, vamos a hacer una serie de controles a efecto de que ese contribuyente cumpla ahí en sus obligaciones. Y, bueno, por otro lado ya les comentaba que si una empresa, un contribuyente está obligado a comprobante de pago electrónico, y no estoy diciendo, tiene una sanción, ¿no? Pero en el caso del cliente tiene que verificar porque va a tener problemas con su, con el valor tributario que tiene este comprobante físico, ¿no? Porque debió ser electrónico, ¿no? Lo cumple con los requisitos que estableció la norma. Y queremos también decirles que, bueno, estos son los operadores de servicios electrónicos, ¿no? Actualmente tenemos seis operadores de servicios electrónicos, que es suficiente para el mercado peruano, digamos, pero tenemos cuatro que están en camino y esperemos que en los próximos meses ya tengamos diez operadores de servicios electrónicos, ¿no? Y estos han sido verificados por la SONAR. O sea, su lado se homologa, apuesto a la valla bien alta, digamos, para que tengan un buen servicio y seguro. Y ellos van a comenzar a partir de agosto a ser los protagonistas en la recepción de estos comprobantes.